Y que sea para... Te quiero hacer esta pregunta Hoy... Hoy quiero hacerte una pregunta ¿Qué? Rubén Curi ¿Te quieres casar conmigo? ¡Para ti! ¡Bibito! Te amo Yo más Porque al menos que sea contigo Quiero compartir esta historia para siempre Estoy sin palabras Yo solo quiero decir que te amo Que este momento lo soñé Desde la que conocí Y que estoy seguro que esto es para siempre Gracias por ser El amor de mi vida Ya me abrigo con todo Un corazón Muchas gracias No puedo creerlo Te amo Creo que estoy en estado de choco Yo también De verdad gracias a toda la gente Por habernos acompañado Por supuesto gracias A todas las personas que Que permiten que hoy Esto sea una realidad Porque estas son historias que nos unen Historias que podemos compartir Historias que nos llenan de amor De bondad Que nos llenan de amor Mira